La noche Me roba tu piel Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Senso a tu peligro buscar Tus manos La bruciura son Tu aliento A tal juego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Terroras Que sin prisa apuras Caricias Que brinda el amor Capricheros Muy despacio dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada te importa La vida Lo he dictado así Si quieres Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 No te ame así Que no te ame así Que no te ame como Yo te ame así Gracias.